El búnker de Ancón quedó al descubierto. El batallón de asalto de la SUAD ingresó sin invitación y de sorpresa a una fiesta clandestina que se llevaba a cabo en esta casa ubicada en la calle Nueva, a pocos metros del malecón Miramar. En estos momentos vamos a ingresar a esta vivienda para poder mostrarles el interior. Continuamos el recorrido por esta vivienda y cada vez nos sorprendemos más con la gran cantidad de personas que han sido intervenidas. Todos estos sujetos que se encuentran en estos momentos reducidos para pasar por las diligencias correspondientes, el olor aquí se siente a alcohol, a otras sustancias e incluso podemos ver los envases que han quedado aquí regados en el suelo. La Brigada Especial contra la Criminalidad Extranjera redujo a más de 70 personas, pero lo más alarmante es que entre ellos había un peligroso sicario, inmerso en el asesinato de una venezolana que fue encontrada muerta en los pantanos de Villa de Chorrillos. Que dentro de este operativo se ha logrado la intervención de Richard Jason Fuentes Vázquez, persona no a vida e implicada en el asesinato, en la modalidad de encargo de la ciudadana venezolana, Yonelín Vázquez Herrera, ocurrido en el mes de enero en los pantanos de Villa. Estamos hablando de un presunto sicario. Así es, de un sicario. El caso remeció a las autoridades y desde entonces este sujeto era buscado por la policía hasta que finalmente cayó en el búnker de Ancón. Ya eras perseguido por la justicia durante meses. Se te acusa de estar inmerso en el asesinato, además del caso de los pantanos de Villa. Y ahora a pesar de todo este tiempo nuevamente, en esta ocasión vistes el chaleco detenido Y finalmente vas a ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Te sientes arrepentido. En estos momentos vamos a subir al segundo piso para poder mostrarles Porque en cada rincón de la casa hay más personas que han sido intervenidas Como por ejemplo aquí, donde estos sujetos se encuentran totalmente reducidos. Pero eso no es todo, sino que además podemos observar que había una torta. Es decir, estos sujetos estaban celebrando el cumpleaños aquí con drogas y alcohol Que además halló la policía en pleno toque de queda. Usted señor, el cumpleaños, a ver, mire, mire acá. Ahí está, mire ahí. ¿Ah? Ahí mire acá, mire acá. ¿Cuántos años se iba a cumplir hoy día? 37. A las 12. Ya son las 12. Felicítalo, felicítalo. Bueno, ¿sabe que estamos en cuarentena? Usted lo puede estar celebrando, ¿no es cierto? No sabía esto. ¿Ah? No sabía esto, mire. Ya. Ahora sabe, pues, ¿no? Sin mascarilla. Además encontró un arma de fuego y estos folletos que denotan la modalidad delictiva Del préstamo llamado goteo, comúnmente relacionado a mafias colombianas. Se encuentra gente delito de la salud pública en la modalidad de microcomercialización de drogas, al haberse encontrado drogas sintéticas prohibidas, ¿no? Para el consumo humano. Así hemos encontrado un arma de fuego, revólver, como le indicaba, con sustentativa munición. Sin embargo, algunas detenidas se mostraban relajadas y sin temor a las consecuencias. Todo indicaría que habría delitos conexos como el préstamo del gota y la trata de personas en la modalidad de la prostitución. Y es que este búnker de tres pisos con piscina y amplias salas comunes todavía podría dar más luces de la situación de distintas organizaciones criminales de la capital. Finalmente, todos fueron llevados a la DIRINCRI, en donde permanecerán bajo fuertes medidas de seguridad por los próximos 15 días, mientras continúan las investigaciones.